Bienvenidos a una nueva emisión de Zoom Noticiero por Cambio 21 Televisión, su canal local, su canal comunitario, donde damos cuenta de los hechos relevantes del acontecer regional, nacional e internacional. Esta emisión está dedicada a los hechos relevantes acontecidos en el 2015, puesto que es la primera que vamos a emitir en este año 2016, que apenas comienza. Y qué mejor que comencemos el año 2016 con un mensaje para ustedes, queridas amigas y amigos televidentes. Según los aguereros del desastre, han predicho que para el 2016 habrá mayores guerras a las ya existentes y una creciente amenaza del terrorismo, así como un nuevo colapso financiero. Y todos estos supuestos hechos del porvenir parecieran ser que son una estrategia de mentes que están afectadas lamentablemente por alguna psicopatía. Y es de mencionar que quizás algunos de ellos sean verdad. Pero también es posible que no ocurra nada de lo que vaticinan. Eso esperamos. Pero lo que sí estamos seguros es de que estos seres habrán conseguido llenarnos el alma de miedo. Parece que el mundo está lleno de personas que nos pretenden llenar de este sentimiento negativo. Pues son personas inconscientes y sin escrúpulos. Pero no podemos decir que ellos sean mayoría. El impacto y el bombardeo constante de hechos y noticias terribles nos hacen perder la fe en la humanidad. Pero en realidad el mundo está lleno de buenas personas. Y en la medida que nuestras voces se incrementen y nuestros actos benevolentes hagan mayor ruido, tarde o temprano la conciencia y el bien prevalecerán. Así lo creemos. Por ello, nosotros, ustedes, estimados televidentes, no debemos dejarnos llevar por ese miedo que nos predicen, que es la mejor arma para defendernos contra todo, porque el miedo es el veneno más poderoso y destructivo. Eso lo saben muy bien quienes impulsan o desean para la humanidad el mal. Y por eso lo utilizan para ganar su batalla contra nosotros. No lo permitamos. Amémonos, sí. Amémonos los unos a los otros. Dejemos a un lado rincores y misquinidades y disfrutemos de esta salida del año viejo y la entrada del nuevo año para entrar en una época de paz renovada, atendiendo mejor a nuestros amores y tratemos al prójimo como un hermano. Que el 2016 les conceda a cada uno de ustedes lo que más necesite. Un abrazo y un brindes por la vida. Vamos a mayor información de todo el acontecer. Vamos a un corte.